Música Amigos de Impolíticamente Correcto, tengo acá en los estudios de Resorte Media una voz autorizada para hablar de este tema, este conflicto que nos afecta, la frontera con nuestro vecino que ahora está con el chip de que tiene que construir el vendido canal Sí o sí, Florentino Paredes y la primera pregunta, esto de Río de Jabón, Río Masacre que incluso hay quienes le atribuyen el nombre Masacre a lo que pasó en 1937 ¿De dónde viene el nombre Río Masacre exactamente? Bueno, este nombre proviene de los enfrentamientos que se dieron entre los españoles y los franceses cuando se iniciaron las disputas por la ocupación de la parte oeste de la isla por parte de los franceses se habla de que ya para el Tratado de Nimega de 1678 ya había muchos enfrentamientos y ese río, el río de Jabón o Masacre, se había convertido en la línea divisoria de entre ambas naciones o entre ambas colonias y en esa zona había muchos enfrentamientos y ahí obviamente las personas que caían de ambos bandos trajo como resultado que le dieron el nombre de el río Masacre Cabe destacar que cuando se firmó el Tratado entre Horacio Vásquez y el gobierno haitiano estamos hablando del 20 de febrero de 1929 en el documento aparece río de Jabón en la parte nuestra pero en el documento haitiano aparece como río Masacre lo que significa que este nombre ya existía mucho antes de la situación del perejil que se dio en el gobierno de Rafael Leonidas Trujillo Molina ¿Puedes hablar un poquito sobre la situación del perejil? ¿Qué fue eso? Bueno, la masacre del perejil como se le llama fue que Trujillo visitó a Isabel Mayer Isabel Mayer era una íntima amiga de Trujillo él la conoció en el año de 1926 cuando él era jefe de la policía en ese entonces era la policía de la dotación norte con asiento en Santiago y él viajó mucho a Montecristi allá conoció a una jovencita bienvenida Ricardo con la cual se enamoró y doña Isabel Mayer le sirvió de intermediaria entonces Isabel Mayer de Celestina sí, era su amiga, era su Celestina por no decir otra cosa y fue una mujer muy vinculada a la dictadura de Trujillo en ese sentido la hizo gobernadora, la hizo directora de frontera y como yo he planteado en otros comentarios he dicho que cuando se inició la construcción del monumento a Santiago que hoy es un símbolo, se llama monumento a los héroes de la restauración ese monumento quien dio el primer Picasso para esa obra fue Isabel Mayer y se llamaba monumento a la paz de Trujillo Isabel Mayer en calidad de gobernadora y fue incluso la primera mujer dominicana en ocupar una curula en el Congreso ella ganó la senaduría por Santiago en las elecciones de 1942 cuando Trujillo incluyó mediante la modificación constitucional que las mujeres podían ejercer el derecho al voto entonces ella estaba casada estaba casado con el papá de Manolo Tavares Justo Manuel Francisco Tavares Espaillat y en una ocasión que Trujillo visitó su casa porque Trujillo visitaba muy frecuentemente la casa de Isabel Mayer y de Francisco Tavares ella le comentó que el único problema que había en la zona fronteriza era el robo de ganado le dijo jefe aquí tenemos un gran problema el único problema que tenemos es el robo de ganado y él le dijo ay que es lo que pasa que los haitianos cruzan la frontera y se están robando el ganado y él le dijo no hay problema entonces ahí vino la famosa operación Chapeo o la matanza del perejil como también se le llama en el 1937 eso obviamente le costó a Trujillo no poderse reelegir en las elecciones del 38 y como resultado ceder parte del territorio dominicano a los haitianos por eso hoy día tenemos esta discusión con el río Masacre porque antes de ese convenio que se firmó con Haití el río hacía su recorrido en total territorio dominicano porque hay que destacar que este recorrido que hace de unos 3 kilómetros en territorio haitiano ha sido porque le hemos ido cediendo territorio a los haitianos por eso es que ellos han querido crear una toma lo que se llama un canal de riego para ese meandro que da el río ahí en el territorio haitiano ellos aprovecharlo para obviamente el desarrollo de la agricultura que hay ahí en Juana Mende que debo destacar se produce mucho arroz y es una tierra muy productiva porque forma parte del valle del Cibao Occidental que pertenece o pertenecía hasta antes de ese tratado totalmente a territorio dominicano pero Corentino detenta ahí porque me temo que tú acabas de dar un dato que en todas las cosas que se han dicho y mira que ha hablado mucha gente del tema con propiedad y ha hecho aportes pero tú estás diciendo que en términos históricos ese río siempre fue de nosotros y que si hoy día ellos pueden alegar que tienen derecho al río se debe a que precisamente nosotros fruto de un acuerdo me imagino que fue el entre comillas porque tampoco lo cumplieron me imagino que fue el acuerdo que hizo Trujillo con ellos en 1936 que le dio dinero dinero como una indemnización a cambio de que se fueran y cogieron el dinero y no se fueron fue ese acuerdo 750 mil dólares no, pero ese fue por la matanza pero lo que quiero saber Florentino en base a lo que has dicho que es digamos esclarecedor en qué punto República Dominicana le cede 3 kilómetros del río históricamente que ahora nos están costando la totalidad del mismo porque yo escucho gente diciendo no, que ellos tienen derecho al agua hermano es que usted no está comprendiendo que lo que se quiere hacer ahí es un asunto para desviar totalmente el caudal acuífero no es porque de hecho la gente no sabe que al día de hoy si ellos quieren coger agua la pueden coger sin problema sí y que la han cogido permanentemente fíjate el tratado que le cedió un 16% del territorio actual a la vecina República Dominicana a los vecinos fue el tratado que se firmó en el 1937 posteriormente a la famosa matanza del perejil obviamente el gobierno por así decirlo con la presión internacional exactamente con la presión internacional y en base a eso se le pagó una indemnización de 750 mil dólares y se le cedió esa parte territorial que ellos habían ocupado es bueno destacar es bueno destacar que desde el tratado de Rizui la línea fronteriza que se tomó en la zona norte fue el recorrido que hacía el río Dajabón y en la parte sur el río Pedernales por eso si se analiza los puntos extremos al norte y al sur de la línea fronteriza son los únicos puntos que no han variado pero después a lo interno a lo interno esa frontera que tiene unos 388 kilómetros ha ido variando desde el tratado de Rizui hasta el 19 hasta el 1939 cuando se firmó entonces el tratado fronterizo en el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo Molina entonces como le decía ese río hacía su recorrido en total territorio dominicano porque de la margen del río hacia la parte haitiana era lo que le delimitaba el territorio haitiano y la margen del río entonces hacia la parte este era lo que delimitaba el territorio dominicano no se incluían no se incluían esas aguas es en este tratado en el de 1929 el tratado que se firmó con Horacio Vázquez tratado de paz de comercio y fraternidad con Haití es que entonces como ya los haitianos habían ocupado habían pasado el río y habían creado poblados entonces se les cede a ello esa parte ahí de que ya habían ocupado esos poblados y es por eso entonces que viene esta apropiación que ellos han hecho de esa zona del río que son unos tres algunos plantean seis otros plantean tres kilómetros que recorren en territorio haitiano y vuelvo y digo ellos han aprovechado el agua lo que pasa que ahora han decidido construir un canal pero permanentemente la primera vez que yo pasé a territorio haitiano y vi como el ser humano vivía en unas condiciones deplorables fue justamente yo ver ese panorama de haitianos sin camisa descalzos alando una carretilla llena de arena obviamente extraída de ahí del río masacre ahora esto que tú estás diciendo es importante porque nos ayuda a no ser ingenuos a un punto que se llegue a a cuestionar tu propia existencia porque lo que tú estás diciendo es que ellos pasaron de ocupar una zona que no les pertenecía a que con el tiempo entonces se diera como una especie de reclamo entre comillas legítimo sobre la base de la ocupación lo cual significa que si ya usaron esa táctica en el pasado por qué dejar de usarla en el futuro mira cuando analizamos el historial de los acuerdos fronterizos que se han firmado desde la época colonial todos han sido violados por esa colonia francesa en la parte oeste de la isla empezamos con el tratado de Nimega del 1678 reconociendo la presencia francesa en esa parte de la isla el siguiente tratado va a ser el tratado de Rizui creando entonces tomando las márgenes de esos ríos para establecer una línea fronteriza porque ya ellos se habían apropiado de más terreno que le había concedido el tratado de Nimega viene entonces el tratado de Aranjuez que permite la colocación de unos pilotillos de cemento para marcar de manera física cuál era el límite fronterizo que a ellos les correspondía y después viene entonces el tratado de Basilea que es ahí donde España comete un gran error al ceder la totalidad de la isla a Francia la totalidad de la isla porque ya cuando se firmó el tratado de Basilea ya se había iniciado la revolución haitiana y en el marco de esa revolución pues la la isla estaba prácticamente inmanejable en términos políticos y ellos los españoles tratando de de resolver ese problema pues firmaron entonces el tratado de Basilea mil setecientos noventa y dos y ya prácticamente en mil ochocientos mil ochocientos uno ellos van ya prácticamente a lograr la independencia con pero fue un milagro entonces y luego en el mil ochocientos cuatro proclamar la independencia definitiva con Jack Jack de Salinés fue un milagro entonces que aprovechando la ausencia de España no se extendió eso a la totalidad de la isla nos salvamos en como se dice por un pelín como se dice no realmente porque ambas colonias hemos sido históricamente muy diferentes y eso ha traído como consecuencia que tenemos ideologías tenemos formas de comportarnos incluso hasta en la manera que tratamos los recursos naturales fíjate que dos la historia registra los pascuenses que vivían en la isla de Pascua como unos depredadores naturales hasta el extremo que la isla de Pascua quedó deshabitada porque acabaron con todos los árboles y en el caso de los haitianos han tenido ese mismo comportamiento que de los pascuenses han estado acabando de manera permanente sus recursos naturales y es por eso que lo poco que le queda lo poco que le queda y que incluso nace en territorio dominicano ya ellos lo quieren también estar depredando como es el caso del río Masacre que es ahí donde viene ahora esta necesidad de ello de construir un canal para aprovechar las aguas de ese río dirán la gente y por qué ahora por qué en tantos años de historia un país que solamente de independencia va a cumplir 220 años por qué ahora bueno porque precisamente como han estado de manera paulatina depredando sus recursos naturales y a ese mismo río en el recorrido que hace en territorio de ellos le han estado extrayendo la arena entonces al no tener de dónde abastecerse de agua pues ya ellos entienden que deben aprovechar esa fuente acuífera que nace en República Dominicana y que desemboca en territorio norte tenemos otro río que es el Artibonito y que también tiene una situación similar en el sentido de que se cuela en Haití vamos a ver háblame de ese río por qué el masacre no el Artibonito entonces el Artibonito es el río más importante de la isla porque alimenta gran parte del territorio dominicano y también gran parte del territorio dominicano pero qué sucede que somos en esta parte de la isla la parte este somos un estado un estado es la prolongación de los gobiernos en el tiempo lo que lo que hizo Horacio Vázquez lo que hizo Trujillo lo que hizo Moncácer lo que hizo Lili permanece en el día de hoy entonces qué sucede que Haití es un estado fallido y si nosotros por ejemplo firmamos en el 1929 un tratado donde establecemos que si tenemos un río que nace en República Dominicana pero que hace un recorrido en territorio haitiano nosotros al momento de construir una obra tomando como punto de referencia ese río tenemos ambos estados que sentarnos y ponernos de acuerdo nosotros que somos un estado el estado dominicano ha sido respetuoso de esos acuerdos por eso el Haitibonito que es el río uno de los ríos más importantes de la isla beneficioso el nombre exacto bueno pues ya eso le da como un derecho a ellos no 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 nace en la cordillera central se dirige hacia el sur pasa por San Juan y luego sigue a territorio haitiano pero vuelvo y digo en ese tratado del 29 nosotros establecimos que a la hora de construir una represa a ese río no podemos hacerla porque lo compartimos con Haití entonces por eso nosotros no hemos desarrollado proyectos con el río masacre ni con el río Haitibonito a pesar de nacer en territorio dominicano porque si tenemos un tratado que debemos hacer respetarlo en el caso de ello la situación ha venido porque ellos habiendo firmado ese tratado con nosotros ahora no quieren respetarlo y es sencillo porque no lo quieren respetar porque ellos no saben que ese tratado existe por la sencilla razón de que permanentemente han vivido en dictaduras en golpes de estados en intervenciones y como resultado yo no creo que Haití tenga un archivo general de esa nación en donde ellos puedan ir a buscar cuando firmaron ese tratado quienes se lo firmaron y que establece el mismo ahí es que está el problema por eso yo dicen lo vamos a construir y punto porque no es un estado es un simple y llanamente un conglomerado de personas que viven y conviven y entienden que las cosas la pueden hacer de manera antojadiza después de esto esta pregunta que te voy a hacer después de esto que estamos viviendo con el vecino Dios no lo quiera Dios no lo quiera pero si se da una situación similar a la del año 2010 recuerda que en aquel entonces la totalidad del pueblo dominicano había un consenso de que había que ayudar a los vecinos amén de que unas cuantas voces dijeron espérense les estamos dando demasiado se nos está yendo la mano pero aún así había un consenso de que había que ayudar a Haití reitero Dios no lo quiera pero si se da una situación que amerite más ayuda humanitaria hacia el vecino sabiendo que República Dominicana es el puente estratégico más expedito para hacer llegar esa ayuda sabiendo que estamos en la posición de caramba dar al guito como tú crees que reaccionaría el pueblo dominicano porque fíjate como Ariel Henry en la ONU le da la gracia gracias a un listado de países y no menciona República Dominicana que tú mismo incluso como dominicano realmente uno se siente mal pero yo siempre recuerdo unas palabras que dijo en ese entonces presidente de la República Hipólito Mejía lo del matrimonio sin divorcio ah ok porque lo del 2010 fue con Leónel ok perfecto dijo que entre Haití y República Dominicana había un matrimonio sin divorcio y yo creo que esa ha sido la actitud porque cuando nosotros los hemos necesitado a ellos ellos nos han brindado la mano la gente quizás no sepa porque aquí no se le da seguimiento a los hechos históricos pero la el proceso de restauración del 1863 estuvo como epicentro el apoyo que dieron el pueblo haitiano a los restauradores dominicanos que incluso la restauración inició un 21 de febrero del 62 sin embargo fue descubierta y los los cabecillas tuvieron que partir hacia territorio haitiano y se habla en una interesantísima obra de José María Archabú de Santiago de que gracias a que se le dio el apoyo Santiago Rodríguez Chago a Benito Monción y a todos los que participaron a Gaspar Polanco Borbón pues ellos lograron pasar a territorio haitiano no ser apresados reorganizar el ejército y es entonces el 16 de agosto del 63 cuando vuelven entonces a partir de ahí tiene éxito ese proyecto de manera que cuando nosotros hemos necesitado al pueblo haitiano ellos nos han brindado la mano y quizás por eso es que cuando ellos nos han necesitado pues nosotros hemos estado ahí vivimos peleando vivimos discutiendo pero cuando ellos necesitan o cuando nosotros lo hemos necesitado por una cuestión política por una cuestión de orgullo nacionalista pues ellos también nos han servido de apoyo me parece una manera idónea de culminar esta participación tuya acá con este tema sé que hay más cosas que se quedan en el tintero y unos temas ahí hay rumores a estas alturas de un intento de ocupación pero el ejército ha desmentido esto hay que decirlo el ejército dominicano ha enviado imágenes que muestran que la frontera está tranquila pero uno se inquieta porque igual hay videos donde tú ves una turba de gente de aquel lado que gracias a Dios hay que decir ahora que tú mencionas eso de la ayuda haitiana hay que decir que en ese video lo que se ve es a los militares haitianos pues tratando de impedir que la gente cruce de este lado si las redes sociales que son deben ser para edificar en muchas ocasiones exactamente se utilizan para conseguir impacto y tergiversar las informaciones pero yo no quiero terminar mi comparecencia en esta plataforma sin decir lo siguiente al pueblo dominicano de todas aquellas personas que nos ven y es el hecho de que en esta coyuntura que se ha querido presentar como que somos dos pueblos que pudiésemos tener alguna situación difícil hay que resaltar que debe siempre imperar la prudencia por lo que se planteaba incluso en actividades proselitistas como lo hizo Leónel Fernández el pasado domingo en la Plaza de la Bandera de que hay un comercio que beneficia a los haitianos pero que también beneficia al pueblo dominicano y que muchas veces uno con sentimiento patriótico no toma en cuenta esos aspectos esos intercambios comerciales que ya están registrados en la balanza comercial de nuestro país y que forman parte de nuestro presupuesto pero que también están registrados en la balanza comercial de ese pueblo y forman parte de ellos resolver muchas necesidades Leónel Fernández decía que nosotros le vendemos a ellos unos mil millones se quedó corto vendemos más de 100 mil millones de pesos al año y un promedio de 125 millones 125 millones de dólares mensuales en ese intercambio comercial que se da en la zona fronteriza y es importante mantener la prudencia se ha planteado la necesidad de sellar la frontera de manera temporal hasta que ellos piensen la situación hasta que ellos analicen hasta que ellos revisen ese tratado y hasta que ellos se pongan de acuerdo pero el gran problema el gran problema que hay en estos momentos es que en Haití todo el que dice ser autoridad está de manera ilegal ¿por qué razón? porque incluso hasta el primer ministro fue de manera temporal que asumió esa posición el señor Ariel Henry y si nos damos cuenta las autoridades que son electas de manera temporal no tienen el peso legal para tomar decisiones en favor de un país y en el caso de él ya su tiempo ya su tiempo terminó exactamente lo mismo con lo mismo con Claudio Yose y lo mismo con otras autoridades que han estado ahí entonces es importante resaltar eso y otro elemento que a la población se le ha olvidado es que fue en el año dos mil diecisiete que la MINUSTAD una misión militar de la ONU en Haití abandonó señores ese país en el marco de la elección presidencial de Juvenel Moïse entonces con apenas dos mil diecisiete a esta situación actual pedir una una intervención militar en ese país a mucha gente se le ha olvidado que la MINUSTAD no tiene ni siquiera diez años que dejó ese país después de haber estado ahí por unos catorce entonces yo digo pero y en donde está el elemento histórico de la gente que no recuerda que apenas hace menos de una década ya ese país sufrió una intervención militar que se conformó un ejército que intervino ese país y que incluso tratando de tratando de dejar un país más o menos pacificado lo dejaron sin ejército lo dejaron con la MINUSUSTA que es una policía integrada por unos 15 mil miembros y que se creó ahí simple y llanamente para mantener un clima de paz con la población civil gracias a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación con el historiador dominicano Florentino Paredes arrojando luz sobre este conflicto fronterizo y el dato contundente con el cual nos tenemos que quedar con la participación de Florentino es cuando él nos habla de que ese río en su totalidad estaba en territorio dominicano y lo fuimos cediendo o sea la parte que ellos están reclamando hoy día que ellos dicen ese río pasa por aquí miren esto es este país esa parte era de República Dominicana y se la cedimos a ellos en varios acuerdos entre Horacio Vásquez y Trujillo y hoy en día tenemos ese lío quédense con esa y nos vemos en el próximo capítulo dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana usted puede desde ya ir consultando que es Centro Electric RD Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial Centro tiene un vehículo para esa función Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana